Una espina hasta lo más caro, una cirugía de corazón, una cirugía de cerebro, todo, o sea, eso debe ser gratuito porque estamos pagando, bueno, no es gratuito, estamos pagando un seguro. Y el seguro es una institución de atención a la seguridad social, pero debe tener bases financieras. En el caso del seguro social tiene, y del Issste tiene cuatro pilares, eso ya lo vamos a ver, ya nada más estamos trabajando para que el licenciado Luna nos pueda dar su participación. ¿Cuáles son? La de salud en general y maternidad, la de riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo, prestaciones, y la de vejez y cesantías se la regalaron, se la dieron, se la entregaron indebidamente, y legalmente lo, no, porque sí lo legalizaron, pero es una injusticia porque le dieron nuestro dinero a los banqueros. Es una injusticia que tenemos que reparar, y la única manera de repararla es conociendo el problema. Bueno, eso es la seguridad social solidaria de un modelo económico dentro del capitalismo imperialista, que se llamó economía de Estado o capitalismo de bienestar, entre comillas, bienestar, ¿por qué? Entre comillas, porque en realidad no le tocaba a todos, en realidad solo le tocaba en México al 42% de la población que era la que tenía empleo. El resto de la población, aunque tuviera empleo, no lo registraban, o bien era economía informal, o no tenían empleo, y por lo tanto no disfrutaba de la seguridad social. Ese fue uno de los principales argumentos de Cedillo, para decir, vean cómo es injusto ese sistema solidario. Ahora, ahora todo el mundo va a tener afuera, ahora todo el mundo va a poder recoger su dinero en el capitalismo. Esto lo vamos a ver con más detalle adelante, pero este modelo de bienestar social, de economía social, fue un decir, o sea, se le llamó así, pero realmente había, para mantener al sistema económico capitalista, se basaron en una teoría que desarrollaron Keynes y Ford, por el de los autos, que tenía mucha influencia en un empresario, muy hábil, muy inteligente, pero, y que tenía ideas así como evangelizadoras y moralizantes, y tenía el sueño de crear una especie de sociedad capitalista buena, ¿no? Entonces decía, bueno, para que haya, para que nosotros como capitalistas tengamos más ganancia, necesitamos, aparte de explotar a los trabajadores, sacarles pluralidad y no pagarles parte de lo que producen, que es el salario no pagó, ¿qué necesita el capitalismo para sacar ganancias? Vender el mercado, el mercantilismo, y cuando ya producen mucho, ¿qué necesita? Exportarlo, o sea, necesita libre mercado, por eso se llama, el capitalismo se llama también de libre mercado, liberalismo, en sus primeras épocas, en el siglo, en el siglo XIX, en 1800, finales de 1700 y principios de 1800, se le llamó capitalismo libera, por eso, por el libre mercado, o sea, necesita derrumbar fronteras para competir, dicen la libre competencia, pero en realidad no hay libre competencia en el capitalismo, ¿por qué? Porque el más fuerte se impone, se come a los chicos de todas las maneras posibles, ya lo vimos, ya leyeron el imperialismo fase superior del capitalismo, el resumen que les mandé, bueno, ahí dice, bueno, lo hacen por la vía legal o vías ilegales, les vale gorro, ¿eh? Pero eso sí tienen leyes y cuando no les conviene aplicar la ley y cuando les conviene no la aplican, ¿qué es lo que aplican? Son mecanismos de despojo, de dominio, de sometimiento y hasta invasiones militares. Por eso se hizo la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial para invadir y agarrar, despojar, someter. Y entonces sí, sus mercancías entran libremente. Y los países sometidos tienen una característica, aparte de la corrupción, no tienen un ejército fuerte, no tienen armas, no tienen desarrollo militar, ese es un problema tecnológico. Hay que desarrollar la tecnología. Para defendernos y esa es la realidad, ¿qué hizo Cuba? Armó al pueblo y ¿qué pasó con Estados Unidos? No pudo invadir nunca, a un pueblo armado no lo pueden invadir. También, también hay que aliarse con el que está más fuerte porque si no te invaden. Yo, bueno, yo alguna vez por mi labor periodística hablé con un hijo de uno de los invasores de Bahía de Cochinos y estaba, odiaba por supuesto todo lo que odiera a Cuba socialista. Bueno, pero ellos fueron, él sí platicaba que su papá y muchos cubanos que habían emigrado tuvieron el apoyo de Estados Unidos para invadir a la isla, ¿no? Y ahora ya se sabe, ya hay videos, todo mundo conoce esa historia. Pero la verdad es que no pudieron porque el pueblo estaba armado. Pero en un pueblo que no está armado, que no tiene la fuerza, pues pasa lo que en México, ¿no? desorganizado y sin el conocimiento necesario también. Bueno, el chiste es que Estados Unidos empezó a tener supremacía económica a partir de la, después de la Primera Guerra Mundial, aunque Inglaterra y otros países europeos en Alemania empezaron a invadir otros territorios como el africano, Estados Unidos empezó a tener fuerza hasta que impuso sus políticas económicas en un tratado que se llamó de Bretton Woods que se hizo en Estados Unidos que consistió en eso, en que el dólar iba a dominar, crearon una institución que hasta la fecha nos está carcomiendo que es el Fondo Monetario Internacional. Dos años después crean el Banco Mundial y en teoría el Fondo Monetario Internacional iba a vigilar que los países no se endeudaran, entre ellos México. Y el Banco Mundial iba a vigilar que hubiera préstamos para el desarrollo. Pero esa es la teoría. La realidad es que en el capitalismo financiero para que controlen a los países dominados como lo hacen, como lo hace un banquero. Sobunda al presidente y a todos los secretarios. A todos los que se dejen, pero también hace préstamos, quieras o no quieras. Acaba de decir el secretario, el nuevo secretario de Hacienda que les voy a mandar lo que dijo porque dijo que vamos a seguir en el neoliberalismo. Va a seguir el neoliberalismo y lo dijo con todas sus letras. Nada más que el Estado va a tener un poquito más de participación para desarrollar a la iniciativa privada y lo dice así. Así. No lo estamos inventando. Lo pueden leer en la versión estenográfica. Es decir, más de lo mismo. Pero entonces la pregunta aquí es ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, en 1945 se impone la economía de Estado, la que crea empresas, la que alimenta monopolios, pero sí reparte un poquito al pueblo. Por eso también se le conoce economía de reparto. ¿Cómo lo reparte? Pues lo reparte en servicios, lo reparte en un poco más de salario, un salario un poco más remunerador. Seguridad social solidaria que fue la que ya vimos con esta teoría del capitalismo y del bienestar donde tanto trabajadores, patrones y gobierno participan para que haya instituciones como el Seguro Social y el Issste para que den todos estos servicios y pensiones. Pero en 1900, a finales de 1960 y principios de 1970 esta economía empezó a dar tumbos, principalmente por corrupción. O sea, la historia se repite. No cambió ahora mucho. Pero, ¿qué más pasó? Las instituciones financieras empezaron a colocar créditos impagables. impagables en realidad viven de cobrar los réditos. En realidad no les interesa que paguemos el capital, no les interesa que paguemos el préstamo, sino que estemos pagando el interés. Es ni más ni menos como un agiotista. Entre más tiempo tengas el dinero, mejor, porque yo te voy a cobrar 20 veces lo que me debes. Eso pasó. Entonces, ya cuando llegamos con López Portillo, desde Echeverría, pero con López Portillo, todo debía lo que hoy debe México, 10 mil millones de dólares. Y ya era una cantidad estratosférica. Los países, varios países de Sudamérica empezaron a hacer una alianza para no pagar, para declarar la moratoria. Estaba con López Portillo, no, en López Portillo. Yo estaba con López Portillo. A la hora de la hora. Pero a la hora de la hora. Y dijo, no, mejor voy a ganar. No, mejor voy a ganar. Entonces, la renegociación fue el famoso, los famosos lineamientos que después se conocieron como Consenso de Washington. Que el Consenso de Washington vino a concretarse en 2009, pero no fue un consenso, o sea, no hubo una reunión, sino nada más él, este señor que analizó el consenso, que le puso el nombre del Consenso de Washington, lo que hizo fue como sacar que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen especialistas en todos los países que le trabajan, hacen análisis, investigación y aplican políticas, hacen lobby, como le llaman. ¿Qué es lobby? Pues, como ir a una negociación donde toman acuerdos pero no escritos. entonces, estos negociadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional llegan a acuerdos con los países. ¿Cuáles eran los lineamientos principales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que definen al neoliberalismo uno? Apertura de fronteras para el libre comercio, para beneficiarnos todos, para que haya más movimiento de mercancías y dicen ellos haya más empleo. Siempre es lo mismo que nos van a decir, que haya, va a haber crecimiento de las empresas porque va a haber más movimiento de mercancías, va a haber más empleos pero no nos dicen que para ellos, no para nosotros porque ellos llegan con sus mercancías mejor fabricadas y pueden poner precios más bajos, incluso perdiendo ganan, porque pueden poner incluso precios más bajos, tienen esa capacidad de resistencia económica y que no tienen muchas empresas mexicanas que viven al día. Nosotros acabamos de ir a una productora de zapatos y es un taller como con cinco o seis empleados y nos dijo la señora que la dueña nos estaba vendiendo los zapatos, nos dijo, ay, es que no he juntado ni para el aguinaldo. Esa empresa obviamente no va a competir, no va a poder rematar precios, por eso no va a poder competir aunque tenga mejor calidad que una china que te trae unos zapatos de cartón a cinco pesos porque ahora los he comprado y se desbaratan con el agua. Y vayó al trabajo y ya se le iban desbaratando los zapatos. De veras, pero no te dicen, no te dicen que son de cartón, no los voy a meter al agua, ¿no? Nomás están bien baratos y ya voy yo con mis chanclas todas abiertas al trabajo. Desde entonces pues no compro y luego creo que terminó quebrando esa empresa que metió puro zapato los chino eran tres hermanos, no sé si siguen, pero verdaderamente eran un fraude, sí eran más baratos, pero los paraguas no se hacían para atrás, se componían, se componían. Sí, pero mientras te caía el agua. Mientras ya se bajaban. ¿Qué antes de los chinos había personas que los componían? Ah, sí, antes. Pero ya con los chinos, bueno, pero los crincos nos mandaban mejores productos, pero invadimos. Ellos, en realidad, tenían aquí sus empresas y era otro, era el sistema de capitalismo. Cuando empezaron a entrar las empresas chinas fue porque los gringos maquilaban en China y nos dicen que están compitiendo, pero todas esas maquilas las traían aquí porque una manera en que ganan también más es no pagando salarios justos, suficientes, quitan la seguridad social, esos son los lineamientos del consenso de Washington. Eliminar todo gasto del Estado, que el Estado no tenga participación o la menor posible, que no gaste en nada ni en servicio, si tiene servicios públicos que los venga. ¿Qué hizo feo? No vendió hasta el agua. ¿Y quién compró muchas de esas empresas? Su esposa de este calderón tiene empresas de agua. Y la esposa de Vox se quedó con muchas empresas también, sobre todo con viviendas de infonadio, los hijos. ¿Sí? Puras transas, bueno, vendían para quedarse ellos con las cosas porque esa fue la genialidad de los gobernantes mexicanos. bueno, si el alineamiento es vender, vamos a vender, pero para nosotros, nosotros las compramos y realmente ni dinero tenían, se autoasignaban un crédito que estamos pagando nosotros y si no vean ese libro de el fraude del Fogaproa. Se los voy a mandar esta semana porque se pudo. El fraude del Fogaproa se cometió el 12 de diciembre, Día de la Virgen y lo iba a decir hoy en el programa pero ya no hubo tiempo porque o decía eso o decía lo de la reforma educativa que parece que no está bien, parece que no le quitaron lo que deberían quitar ni le pusieron lo que le debían poner. Bueno, esto es en general el neoliberalismo. Les voy a pasar un video y ya para poder, bueno, a partir de 1989 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aplican estos lineamientos para, no para mejorarnos a nosotros, para que paguemos la deuda. Bueno, pues si no tienes dinero para pagar la deuda, pues ya no gastes en el pueblo, ya no pagues seguridad social, ya no pagues servicios, ya no tengas empresas públicas, mejor pagame a mí intereses porque de eso viven los grandes países imperialistas, de los intereses, son parásitos como dice Lenin, o sea, no están chupando permanentemente la sangre y cuando no hay para pagar entonces llevan materias primas y pagamos o nos invaden, pagamos o o nos despojan, o sea, pero además se encontraron una fórmula perfecta, capacitan personas que se llevan a Estados Unidos para técnicamente adoctrinar, capacitarlas para que digan si tienen razón, este, su sistema es el ideal, vamos a aplicarlo en México y a quién se llevaron a capacitar, a Carlos Salinas de Bortel y de ahí después a Cedillo, etcétera, etcétera y hasta ahora el secretario de Hacienda Nuevo capacitado en la Universidad de Wisconsin y dice que no hay que tener vergüenza de decir que somos neoliberales, lo van a leer, no se los estoy inventando, pero bueno, tenemos un problema con la conexión, pero en lo que nos conectamos, al fin el video lo podemos ver antes o después para no perder tiempo torta, tiempo de convivio, pues ya con estos elementos a partir de 1989 se instaura este nuevo modelo capitalista que es el neoliberal y que por propia experiencia lo estamos viviendo, que se generó con la venta de empresas para estatales, mucho desempleo, grandes fortunas, grandes pobrezas, yo no debería decirlo, pero en 1994 me acuerdo, yo era, estaba trabajando en un periódico que se llama El Día, llegó el primer informe de solidaridad sobre la pobreza en México, éramos 21 millones de pobres, ah no, 40 millones de pobres y 21 en extrema pobreza, en 1992, actualmente somos 54, bueno, dijeron 53 puntos y cachito hace dos años, pero ahorita pues ya debemos ser más, en 60 millones de pobres y de esos había los mismos pobres en extrema pobreza, o sea, el neoliberalismo no es cierto que vino a mejorar la situación y sí nos vino a empeorar. Vamos a ver el video al final para que no quitarle al licenciado Luna tiempo de exposición, con estos elementos ya podemos entender. Él nos va a hablar de cómo se fue expandiendo esta propuesta de ya que se eliminara la seguridad social solidaria y que se crearan, empezaron por el Fondo de Pensiones por Rejez y Cesantía y la banca privada los maneja. Él nos va a hablar de cómo se extendió por América Latina y Europa y también cómo en algunos países se ha revertido para que veamos que es posible revertirlo. Y ya después vemos el video. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Este señor me parece que explica muy bien todo esto y por qué sobre todo le ponen por ahí a la mitad del video. Atención, son 17 minutos. ¿Por qué no debemos permitir que nos den apoyos solidarios? porque nos someten a sus destinos. Le digo que me robó la idea porque yo ya lo había pensado pero él lo dice también. no debemos. Gracias. 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 No, bueno, voy a ir por mi aparato, porque siempre tenemos problemas con este, como que no son compatibles. Pero bueno, entonces, licenciado Luna, empiécele. Bueno, le damos dos minutitos. Ajá. ¿Nos conectamos? Sí, así. Está bien. Voy a hacer las otras. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí. ¿Quieren un par de minutos? Gracias. 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 Dice. Hola. Eh.. la palabra neoliberalismo se ha llegado a convertir en una especie de sinónimo de todo lo malo, pero sin una definición muy precisa, como que resulta algo tremendamente vago. Y llegan a escuchar y a ver y a leer, sobre todo en las redes sociales, a gente que habla del neoliberalismo como un insulto genérico, como una forma de limitarse, pensar sobre realmente qué se le propone. Se usa como sinónimo de fascismo, se usa como sinónimo de capitalismo, se usa como sinónimo de... Se usa como sinónimo de muchas cosas, es mi loco. Gracias. 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 ¿Qué es lo que pretende esta forma de regla que llega la economía y la política? Pretende fundamentalmente que el Estado, el gobierno, no se involucre para nada o lo menos es posible en la economía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que el Estado no debe imponer reglas o las mínimas reglas a la actividad económica? Y al quitar reglas, significa quitar reglas de todo tipo, reglas medioambientales, por ejemplo, prohibirle a las empresas que contaminen es algo que no debe ser el gobierno. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que el Estado no debe ser el Estado o el Estado. No hay que dejarme claro que hablamos más del Estado que el gobierno, porque el Estado teóricamente, sobre todo en una sociedad democrática, el Estado es un poco. Y todos nos damos una serie de regulaciones en todo lo que hacemos. La gente no puede cruzar los semáforos en rojo sin recibir una penitencia. Porque la ordenación de la vida social con reglas consensuadas entre todos, y preferencia a través de un parlamento o un congreso legislativo, que vaya generando leyes cada vez mejores y se adapten mejor a las situaciones que va viviendo la sociedad, es el contrato que no es. La libertad total para matar, para violar, para robar, para saltarse de hacer las reglas de tráfico, para operar a la gente sin tener título de médico, para construir fuentes, con tener título de ingeniero y demostrar que uno sabe lo que está haciendo, etc. Son reglas que no son ridículas, no le quitan libertad a la gente, sino garantizan la libertad de los demás. Garantizan que estés libre de las elecciones de quien pueda usar de tipo su conocimiento, por su dinero, por su fuerza, etc. Pero el primer idealismo plantea que las reglas deben aplicarse en todo el mundo. Por ejemplo, las reglas laborales, la idea de que los trabajadores deben negociar preferentemente de manera colectiva entre los patrones, porque un trabajador solo no es igual al patrón que lo está empleando, no hay una igualdad de circunstancias que permita decir que se está llevando a cabo una contratación entre iguales, ni siquiera cuando una sola persona, una empresa con una sola persona está contratando a otro, hay una asimetría entre el que necesita contratar un trabajador y el trabajador que quiere ser contratado. Es que puede elegir, es que está esperando ese objetivo. Desde ese momento, esa asimetría debe ser compensada de alguna manera socialmente, que no debe haber reglas laborales ni de salarios mínimos, ni de salarios básicos, ni de seguridad del empleo, ni de higiene, ni de esquemas laborales que defiendan la integridad del trabajador en su lugar de trabajo. Todo ello son, nos dicen, intervenciones ilegítimas del estado de la economía, y lo que debe ser estable es significativamente permitir que se desarrollen los acontecimientos económicos y las leyes mágicas de la oferta y la demanda harán que los trabajadores no quieran ser empleados en una fábrica que los explota o donde la seguridad está mal, que pierden brazos, que pierden continuamente. Lo cual es lo único que dice que cuando hay hambre, la gente está dispuesta a jugarse la vida para darle de comer a sus hijos. Y creo que, como sociedad, tenemos la obligación de intervir, que la gente se juegue y pierda la vida para darle de comer a sus hijos. La no intervención del estado en la economía que propone el neoliberalismo se extiende también a los servicios que presta el estado. La policía, los bombeos, las calles, la eliminación pública, las cárceles, los tribunales, todo ello plantean, deberían ser prestados, servicios prestados por instituciones privadas que los usuarios pagaran, pero que no fueran administrados por el estado, nuevamente, para que no intervengan a la economía. Esto ya se ha dicho. Los Estados Unidos han privatizado cárceles con resultados verdaderamente aterradores. No tenemos lo que ocurre es que el gobierno les paga a las empresas que manejan los cárceles. Por lo tanto, además del gasto normal de operación de una cárcel, de una prisión, el gasto en guardias, el gasto en vigilancia, el gasto en alimentos de los precios, etc., etc., además, el estado paga la utilidad, el beneficio, el plus, la plusvalía que obtiene la empresa que presta el servicio. La idea de que el estado no debe prestar ningún servicio parece un poco extrema, casi tan extrema, o igualmente de extrema, que quien plantea que todos los servicios debe proporcionarlos el estado, en lugar de hacer un análisis clasurístico de aquellos momentos, de aquellas instancias, en las tres mejor la propiedad pública de algunos servicios, y en las tres mejor la propiedad que no importa. Esto también implica que no se utilizan los impuestos para una red de protección social. La sanidad debe ser pagada por cada usuario, y cada persona, según su enfermedad, debe pagar una cantidad determinada. Esto rompe con la idea del seguro social que pagamos entre todos, y que por supuesto van a beneficiar los que más enfermos están, por los que tuvieron acciones laborales, porque es una forma de protección colectiva que no se inventó ni siquiera con el capitalismo, existe desde los gremios generales, incluso más atrás en el gremio izquierdo. Pero la idea es, pues, que esta red de protección social para los más necesitados debe ser sustituida por la caridad privada, en vez de una organización para luchar en contra de la discriminación, que organizaciones caritativas hagan la labor en contra de la discriminación, en contra del sexismo, en contra del bullying, en contra de todas aquellas cosas que consideramos que justamente deben ser reguladas, y en las que el Estado interviene, ya sea con dinero, con campañas, con instituciones concretas, como pueden ser los orfanatos o los hogares donde los niños que no tienen familia o que no pueden estar con su familia, son atendidos y asistidos. Esto implica, por supuesto, lo que se conoce como la austeridad fiscal. La austeridad fiscal no es otra cosa que bajar los impuestos, sobre todo los básicos. La visión tradicional, la visión, digamos, que iniciada, y la visión también socialdemócrata, o del socialismo democrático, implica que aquel que más tiene pague más impuestos. Porque esas personas que más están beneficiando de toda la infraestructura del impuesto que ha establecido la sociedad, en cuanto a educación pública, en cuanto a sanidad, en cuanto a calles, en cuanto a policía, en cuanto a iluminación, en cuanto más sigue la cuestión, en cuanto a la existencia de puertos y aeropuertos y servicios de todo tipo, quien mejor la aprovecha y gana más dinero, puede pagar una parte proporcional superior a la de aquel que no es beneficiado de manera tan clara por la sociedad. Y estos impuestos progresivos, es decir, donde progresivamente pagan más, conforme más ganas, se utilizan para redistribuir la represa, impedir que los más pobres vivan en condiciones indignas, impedir que a aquellos que no puedan pagarse la sanidad, mueran de enfermedades perfectamente prevenibles o curables, etc. Es decir, se redistribuye la respuesta utilizando los impuestos y parece buena idea, pero es neoliberal y les parece una pese mejor. Quien no puede competir y no puede ganar suficiente dinero para pagarse al médico o para comer, debe morirse de hambre, debe morirse de enfermedad o depender de la calidad. La calidad existida de la solidaridad en la medida en que la calidad se hace del impoderoso a uno que está humillado. Y la solidaridad se hace teóricamente entre iguales, donde todos los miembros del Estado, todos los miembros de una sociedad cooperamos para que los menos privilegiados tengan unas condiciones de vida razonablemente. Esto es algo contrario que claramente dice el neoliberalismo cuando pide la eterna reforma fiscal. Como una forma de vender mejor su lición, que es una licencia que solamente beneficia a los que ya tienen ciertas posibilidades económicas, a los que definen un patrimonio a los que definen la posibilidad de resolver todas estas necesidades, el neoliberalismo se apaga a muchos veces en la libertad. La libertad económica que no es decimala, pero que se convierte en la única libertad aceptable en la sociedad que ellos pretenden diseñar. Tienen que estar libres de ser responsables de las personas que sufren de empleo. Tienen que estar libres de los inmigrantes. Tienen que estar libres de la existencia de las mujeres en tener derechos iguales que los hombres. Tienen que estar libres de los niños que necesitan una educación, que merecen una educación, que tienen derecho a una educación, pero cuyos padres no pueden pagarles la educación. Tienen que estar libres de toda responsabilidad social, al tiempo que se beneficien de toda la estructura social del Estado. Lo que tiene el liberalismo es, lo que llamaba en los años 80, 90, el capitalismo salvaje, el capitalismo cardinario. Un sistema en el que solo quien puede competir y cada uno tiene derecho incluso a la libertad. Un sistema en el que dejamos de ser una sociedad interdependiente, como lo hace el ser humano desde los inicios de su historia, tanto en lo que conocemos, incluso desde los inicios de su peristoria. Todos nos lo cuentan la paleoantropología cuando nos relata las alianzas de grupos humanos grandes que se apoyaban entre sí, de cómo suplían las carencias de otros para sobrevivir como sociedad, como clan, como tribu, como ciudad, como ciudad de Estado, como país, como nación, como reino o actualmente como confederación de países. Dejar de ser esa sociedad para ser una producción de individuos enfrentados unos a otros. Somos una sociedad y como sociedad tenemos que resolver problemas. Hemos sobrevivido como sociedad, ni usted ni yo podemos sobrevivir solos. Todos dependemos del trabajo de otros, todos dependemos del esfuerzo de otros, todos dependemos de lo que saben otros, porque ninguno de nosotros los pueblos agresores. La interdependencia de nuestra sociedad con la gente con la que convivimos a diario, con nuestro barrio, con nuestra ciudad o pueblo, con nuestra región, con nuestro país, con nuestro mundo entero, nuestra interdependencia es tan estrecha que el neoliberalismo parece un objeto por inventar un mundo en el que perdamos lo mejor que tenemos en áreas de que los más ricos vivan todavía mejor de lo que viven. Eso es el neoliberalismo. Hay formas menos agresivas y menos caronarias del capitalismo. Hay formas del socialismo que plantean otras visiones, no solo solamente económicas, sino también sociales y políticas. Pero no equivale el neoliberalismo a ninguna otra cosa que no sea lo que hemos hablado. Echar el estado de la economía para que sean las fuerzas más que han representado las que controlen la sociedad. Y ellos nos dicen, como nos prometen todos, que prometen la copia, todos los demagogos, todos los populistas, siempre te prometen el paraíso, siempre te prometen la sociedad perfecta. Y para ellos la sociedad perfecta va a venir cuando no haya estado y todos actuemos libremente unos contra otros. Unos contra otros porque la libertad solo económica, como la libertad solo en un aspecto, no es suficiente para darle vida real a una sociedad. Mucha gente solamente lucha por la libertad económica, como ya he dicho, solo por la libertad política. O algunos dicen que basta con que tengas que comer medicamentos para que te debas olvidar de tu libertad política y de tu libertad social, de tu libertad de expresión, de tu libertad de cambiar de gobierno. La sociedad es demasiado compleja para darle soluciones simples. Y es lo suficientemente compleja para que ya nos hubiéramos dado cuenta de que la sociedad perfecta no existe. Es una utopía, efectivamente, es una fantasía y nadie que haya diseñado sus teorías políticas y pensamientos sociales en un sillón tiene el secreto de cómo hacerlos felices a todos. La única forma en que avanzamos es como hemos avanzado hasta ahora, siempre. Dos pasos para adelante y un paso para atrás, equivocándonos, corrigiendo, cayendo, levantándonos, mejorando un poco ciertas cosas pero sin poder dar la solución perfecta absolutamente a todos. Paso a paso y tratando de que avance toda la sociedad en su conjunto, y no favoreciendo solamente a un sector, a un grupo, a una comunidad, a una parte de la sociedad. No es muy alentador lo que digo, probablemente, pero ciertamente es bastante mejor que las promesas que las hacen muchas veces sin decir aparentemente los neoliberales que nos dicen yo solo quiero libertad económica. Y cuando preguntamos qué significa la libertad económica, significa la pérdida de muchas libertades para todos nosotros. Entre otras, también. Bueno, pues creo que ya, más o menos, quedó claro que es el neoliberales. Al final voy a dar conmigo en los comentarios, en los puntos que plantean, pero ahorita vamos a darle paso a la ponencia del licenciado Luna que ya está lista. Bueno, buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, en final es una Carla, una reflexión que quiero compartir con ustedes. Sobre todo porque me parece, gracias, me parece que estamos en un momento político-social que puede ser muy importante para todos nosotros. Es decir, se abre la posibilidad, o al menos así está planteada, de poder lograr algunos cambios. Pero esos cambios solamente podrán ser posibles desde mi perspectiva, con la participación organizada y social de la gente. En los últimos meses se ha demostrado, por ejemplo, el sector productivo, que está organizado, ampliamente organizado, es un sector que ha sido escuchado y es escuchado. Lamentablemente, en la parte de los trabajadores, pues no hemos sido escuchados porque también los trabajadores, me parece que no hemos ido más allá en el manejo de nuestras propuestas. Que tal vez hemos generado una esperanza que es muy bueno y muy alentador que tengamos esperanzas, pero no basta esta, sino lo que tenemos que tener también son propuestas. Y las propuestas quizás pueden ser tan radicales, o pueden ser tomando en consideración, pues muchos factores, muchos factores que tenemos que tomar en consideración, porque no es fácil decir que se acabe esto y que venga esto otro. Yo creo que son procesos que hay que entender, porque finalmente vivimos en una sociedad en la que, de una u otra manera, los códigos que tenemos, principalmente en nuestra Constitución, nos ha permitido o nos permite tener cierta estabilidad social. Y esa estabilidad social me parece que es vital para el desarrollo de cualquier comunidad. Hay otras formas de acceder a poder tener lo que queremos, pero a veces no es pacíficamente, tiene que ser por actos violentos, y la violencia pues siempre se pierde quizás más de lo que se pueda ganar. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo haberme reencontrado con grandes amigos, con el licenciado Ezequiel Pineda, con un compañero del Centro Nacional de Promoción Social, y con varios más, que son gente que conocen bastante este tema y otros, y que ojalá que pudieran aportar y enriquecer estas reflexiones que hoy voy a compartir con ustedes. No sé ustedes qué idea tengan, ya me parece que son seis, siete reuniones las que han tenido aquí. ¿Mandé? La octava con el día de hoy, pero han tenido siete. Y en eso yo supongo que algo hemos más o menos ido sistematizando. ¿Qué concepto tienen ustedes de la seguridad social? ¿O cómo la conceptualizan? Es una base importante para el pueblo, simplemente, yo me baso en la seguridad social de la salud. O sea, el seguro social o el Issste, o las que se amparan a los trabajadores que no reciben un sueldo oneroso, tienen la oportunidad de ser atendidos, como lo dice Lulú, desde un paratamol, hasta lo mejor, sin invertir un solo centavo. Y tener la realidad de atenderse y de tener su salud de vida en esa institución, que ha sido, ahora sí que mantenida, como nos lo dicen por nosotros, ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Es un derecho adquirido a base de mucho esfuerzo de muchas personas, que hoy gozamos todos, que es la seguridad, que es tener derecho a tener un médico que nos vea, mandarnos a los diferentes niveles de atención que tienen las instituciones, hasta, bueno, como más nosotros nos enfocamos a la salud, ¿verdad? Hasta llegar, como dijo la señorita, a una cirugía de cerebro, a una cirugía de corazón, que todos los trabajadores aportamos, para que ese paciente que esté enfermo, reciba esa atención, porque si no tuviese seguro social, tendría que pagar esa atención, esa atención de su bolsillo, pero todos los trabajadores cooperamos, para él si tiene un accidente de trabajo, y ya no puede trabajar, el seguro le va a dar una pensión por invalidez, tener derecho al recreo, al recreo a una vivienda, a este, ¿a qué más? ¿a qué más? nos están capacitando en el trabajo continuamente, y muchas más cosas. La compañera inició diciéndolo que es un derecho de los trabajadores, y que lo ganamos, aquí ya lo vimos en las sesiones anteriores, a través de la lucha que se dio hace muchos años, de la lucha en la cual hubo sangre, hubo revolución, y se plasman en una constitución, y van naciendo las instituciones que nos dan el servicio, y que ahora nos quieren arrebatar. Desde mi punto de vista son derechos individuales y sociales, garantías que vamos adquiriendo con nuestro trabajo, no es solamente a la salud, implica otros derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo mismo, a ganar un salario digno y decoroso, que nos dé una vida digna. Para mí, esa es la seguridad social. Gracias. A mi compañera, ¿quería participar? Buenos días. Cuando yo era muy jovencita, que no trabajaba, que era estudiante, veía algunas situaciones de seguridad social, porque nosotros vivíamos en esa, y la situación era difícil, ¿no? Cuando veía situaciones de seguridad social, yo pensaba que el gobierno, al dar esto, era bueno, era la buena onda, ¿no? Lo que pasa es que éramos un país pobre, y no nos alcanzaba, ¿no? Cuando estaba yo en secundaria, creo que pensaba eso. Cuando empecé a trabajar, me di cuenta, al ver los descuentos, pues que mucho de eso, y los impuestos que empezamos a pagar, fue la época que se puso lo del IVA, que según para que no pagáramos tantos impuestos, y terminamos pagando muchísimo más, me di cuenta que de ahí salía todo lo que, en un momento dado, nos daban de seguridad social, y el día de hoy me doy cuenta que no nos dan nada, que realmente nos están robando, que lo que nos dan son migajas, que todo lo que tenemos de seguridad social, y que a veces pensamos que es mucho, porque mucha gente se queda con esa idea que yo tuve cuando era muy jovencita, de que el gobierno era bueno, y por eso daba algún apoyo. alguna gente, a pesar de que han pasado muchos años, todavía tiene esa idea, y no, la verdad es que no, nos dan migajas, eso es lo que pienso ahora. Bueno, muchas gracias. Ahorita damos otra oportunidad. Gracias. Miren, quiero a ustedes que piensan del actual sistema, del actual, de este año 2018, ¿en qué condiciones consideran ustedes, o en qué perspectivas tenemos los trabajadores, y los no trabajadores, en el campo de la seguridad social? ¿Está pésimo? ¿Qué más? ¿Hemos ido perdiendo? Demasiado deteriorado. Demasiado deteriorado. Acabar con el sistema de... Quieren acabar. ¿Quién quedará a acabar con esto? ¿El gobierno? ¿El gobierno? ¿Liberales? ¿Qué más? Ahora, ¿qué consideran ustedes que tendríamos que hacer? Participar. Participar. Organizarnos e informarnos. ¿Qué dijo usted, perdón? Organizarnos e informarnos. ¿Estarían de acuerdo ustedes con esto? Sí. ¿Qué es lo que requerimos? Sí. ¿Participar? Sí. Me gustaría, primero informarnos, luego participar, y luego organizarnos cada vez más. ¿Ustedes creen que con esto sería suficiente? No. Yo creo que estudiar perfectamente y entenderlo. Estudiar. Entenderlo perfectamente de manera muy, este, coloquial, y precisa, y concisa. Estudiar. Y de ahí, pues, apoyarnos con personas que realmente han estudiado este tipo de cosas, ¿no? Licenciados, contadores, estudiosas como la licenciada, este, y ver cómo se puede ir incidiendo hacia, pues, hacia la sociedad en general, hacia el sector de jóvenes que están trabajando y que realmente están ahorita en esa situación y que están totalmente desinformados. ¿Y qué más? ¿Y nosotros creen que están muy bien informados? No. Porque usted está, cuando hablamos, decimos, están. Están. Y entonces nosotros no estamos. Pues. Yo creo que rebasa el nivel, rebasa el nivel de lo que consideramos mera información, ¿no? Los medios ya han tomado un poder en cuanto a dar un tipo de información. Y nosotros no podemos caer en qué es ese tipo de información que nos va a evitar esta situación. Hay una descomposición social que ya tiene mucho tiempo. Necesitamos también concientizar, politizar, organizar todos los ámbitos. Y no podemos esperar que vengan los iluminados. Sí, y bien es cierto que hay especialistas a estudiar. Una rama, pero, por ejemplo, no creo que lo digo. Por acá tenemos una rama muy preparada que nos va a dar mucha luz. Sí, es cierto que hay algunos especialistas. Pero el trabajo sobre todo en la economización social. Policizaciones. O sea, ya se abrieron muchas vertientes. Algo que podemos hacer de individuos, aprovechar algunos días de las canciones, para leer el excelente libro que nos ha regalado, sobre qué se trata con las razones, y de ahí partir para tratar de entender, tener conocimiento y prepararnos mejor. Bueno, todos de alguna u otra forma, yo quiero poner que todos de alguna u otra forma, en la actividad que desarrollamos, en cualquier actividad que desarrollemos cada uno de nosotros, tenemos como distintas fases en la actividad que desarrollemos. Pero cuando queremos transformar algo, cualquier cosa, lo que queramos transformar, tenemos que, si la transformación la queremos ser adecuadamente, correctamente, y que sea de utilidad para el propuesto que queremos, tenemos que conocer lo que vamos a transformar. Si no lo conocemos, es muy complejo y muy difícil que podamos transformar, porque entonces, pues cada quien va a estar configurando lo que sus necesidades más inmediatas o sus intereses más personales pueda uno tener. Y la sociedad no se puede conducir así porque no puede haber o una ley o una norma o un sistema que atienda el interés de cada quien, sino debe existir algo que pueda tener en términos genéricos y que pueda beneficiar en términos genéricos. Y muchas veces consideramos que el derecho es, y cuando lo digo respetuosamente a ustedes, es que estiremos la manita a ver qué cachamos. Yo creo que no es por ahí, en mi punto de vista puedo estar equivocado, pero yo creo que no es por ahí. Si nosotros queremos transformar las cosas, tenemos que conocerlas. Si no las conocemos, pues sabemos que nos está perjudicando algo, sabemos que no es adecuado lo que se está haciendo, pero no vamos a pasar de ahí y no vamos a tener posibilidad de proponer soluciones y el que venga a implementar las soluciones, seguramente no, posiblemente, posiblemente la puede ser que cubra nuestras expectativas, pero posiblemente no, y lo más seguro es que no, porque los intereses son totalmente diferentes, son totalmente opuestos. Y entonces, si yo les preguntaba, por ejemplo, desde el principio, si no tenemos un concepto más o menos genérico que pudiera abarcar lo que piensa el compañero, lo que piensa la compañera, lo que pensamos cada uno de nosotros, porque ya existen infinidad de conceptos de lo que es la seguridad social, pero hay unos como que abarcan, se ve reflejado el interés de cada uno de nosotros en eso, se ve reflejado ahí en estos conceptos y que seguramente usted ya lo planteó aquí más de una vez y que seguramente, pues, es algo que debemos tener nosotros bien captado. Hay un libro que ojalá puedan ustedes conseguir, que viene muy a propósito de lo que estamos comentando, se llama La fábrica del hombre endeudado. La fábrica del hombre endeudado. Díganle el cuento de pronto. Es un libro magnífico, es un libro muy pequeño, un poco complejo, si le queremos dar una lectura así rápida, pero es un italiano que hace un estudio de toda Europa, de esto que dicen, bueno, cómo la humanidad nos hemos vuelto cautivos en ciertas medidas, sin darnos cuenta y muchas veces aceptando estos cambios que nos proponen. Y finalmente, también, nosotros lo que tenemos que ver es cómo se va dando, yo le llamo evolución, pero se le puede llamar de la forma que ustedes consideren, al sistema con el cual nos conducimos en nuestra vida diaria, que es lo que ahorita conocemos como el sistema capitalista, queramos o no ser el sistema donde vivimos, convivimos y donde estamos. Y aquí este amigo dice que el sistema capitalista a lo largo de su existencia, porque la existencia no nace en un país el mismo día, a la misma hora, sino que va evolucionando de distintas maneras, en distintos momentos, pues ha llegado a un grado en que esta evolución, lo que está ahorita determinando el capitalismo, es lo que se conoce como el capitalismo financiero, porque el capitalismo financiero es lo que está predominando, o lo que está en la esfera de poder del poder, pues. Y el sistema financiero es lo más importante, y si no, tenemos un ejemplo. En días pasados, ahora que tomó orden, que tendrá un mes, acaso, 15 días, tres semanas aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. 15 días. Un partido político, que es el Partido del Trabajo, PT, hizo un anuncio de que iba a proponer una iniciativa para que se modifica el sistema de apores. Se desconoce cuál es el contenido. Inmediatamente la bolsa se bajó y el dólar subió. ¿Y esto quién lo hizo? El sistema financiero. El sistema financiero. BlackRock. Es importante que nosotros, miren, muchas veces uno, claro, no tiene una obligación de conocer todo, ni de ser el superespecialista. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo entender demasiadas cosas. Tal vez por la edad o tal vez por la falta de neuronas, inteligencia, todo eso. Pero lo que sí me queda claro es que yo lo que la vida me ha enseñado, y que creo que a cada uno de nosotros nos ha enseñado en la vida, es que debemos saber por dónde transitamos y de qué manera debemos transitar la vida. Si yo quiero hacer algo que mejore mi expectativa de hoy en día, tengo que conocerla y proponerla, pero también tengo que conocer con quién me voy a enfrentar o con quién voy a confrontar. Porque si nomás tiro al lado y digo, no es el gobierno, es esto, en términos genéricos como que no estamos ubicando al enemigo. Y yo me parece que también tenemos que ubicar precisamente al enemigo, al contrario, al que nos está apabullando. Y esto viene por una situación, toda esta perodata viene por una situación, porque diríamos, bueno, es el caso de México, ¿cómo está el mundo, cómo está América Latina? Y lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es que es casi exactamente igual. Y entonces igual, entonces no somos los mexicanos nada más los que nos están apabullando. No, lo mismo sucede en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos, en Canal, todos los, de distinta manera se da, y los cambios se van dando de distinta manera y en una forma casi, que éramos así, como los ritmos cardíacos. Y se dan de distinta manera, bueno, porque los pueblos y las organizaciones son distintas, y se dan de distintas maneras porque las clases políticas son distintas. Pero la forma en que se dan no cambia, lamentablemente. No cambia porque el sistema financiero, lo mismo se mueve aquí que se mueve allá. Y aplica casi el mismo tipo de principios. El mismo tipo de principios por la interconectividad que tiene el sistema financiero. Yo sé que es difícil esto, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos nosotros de captar hacia donde creo, porque yo me parece que el propósito, al menos, que yo compartí con la maestra Doris, cuando empezó primero a hacer su tesis, y después su estudio, y después su libro, es que el propósito era que ella, con su esfuerzo, pudiera hacer un material que diera el inicio a tener un conocimiento, lo más que rebasara ese conocimiento general que tenemos, y pudiérnos acercando a aproximarnos a tener algo más concretito. Si ustedes ven el libro, a partir de la página 45, empiezan a narrar los casos de evolución, que ahorita vamos a ver que se da en los cambios en los sistemas de seguridad social. Los invito a ver a que lo puedan ver. Y me voy a eso, donde quiero, ustedes que me detengan con toda confianza, por favor, y trataremos de, si hay una duda, pues a la mejor sale dos, la de ustedes y la mía. Pero es bien complejo, pero trataremos. Miren, no sé si se alcanza a ver. ¿No se alcanza a ver? No, no, no. ¿Hasta atrás se empieza a ver? Sí. Pero léelo. Bueno, miren. Hay un teórico que es muy reconocido por sus estudios y al menos me parece que es una persona bastante seria, muy profunda en los estudios que ha hecho sobre la seguridad social, se llama Mesa Lago, y él califica o casi clasifica los diversos extractos de los países según la situación que se encuentra en cuanto al aspecto de seguridad social. Y él toma como elemento, como base de partida de la seguridad social, lo que está determinado por la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo menciona toda una serie de aspectos que como personas o como humanos, por el hecho de ser humanos, tenemos la prerrogativa de gozar, de atención clínica, de calidad, tener empleo bien remunerado, tener la posibilidad de obtener un beneficio económico cuando yo llegue a una edad que me impida poder seguir laburando, tener donde vivir, tener posibilidades de tener recreación, cultura, porque eso es lo que permite que los pueblos podamos desarrollarnos de una manera distinta. Un pueblo que es culto, un pueblo que tiene educación, un pueblo que tiene eso, quizás no tendríamos los problemas que nosotros tenemos lamentablemente, y que cada vez se acrecentan más en nuestra ciudad y en muchas ciudades, bueno, porque no hay eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Mesa Lago los califica así de esta manera. Entonces dice que hay países pioneros, ¿quiénes fueron los países pioneros? Es decir, los que empezaron a instalar un sistema de seguridad, no en estos términos que lo define la OIT, sino que fueron como dándolos gradualmente, pero que significó una ronda importante. Y dice, los primeros países fueron Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Uruguay y Costa Rica. Estos países comenzaron desde el año de 1903 a 1920 aproximadamente, o sea, en distintos periodos, a instalar su sistema de seguridad social. Mesa Lago, Mesa Lago. No olviden los países intermedios, que son Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Estos países empezaron entre 1920 y 1950. En México, ¿cuándo empezamos a contar con un sistema de seguridad social? ¿Cuántos países? 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 Existían otros, pero eran... ¿Cuántos países? Efectivamente, en 1943. Y luego viene otro que califica como países tardíos. Que son en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Esos países ya fueron a partir de los 60's, 70's más o menos, que empezaron a instalar por primera vez un sistema de seguridad social. Y esto habla del grado de desarrollo de los países. Pero dice, aquí lo paradójico es, México tuvo su primera constitución política antes que los países que iniciaron el sistema de seguridad social. En 1917, y México en el siglo XIX, ya algunos segmentos organizados de trabajadores venían luchando, opugnando, porque los trabajadores gozaban de beneficios de seguridad social. Pero es hasta el 43, cuando bueno se instala el seguro social. Y el seguro social, en ese momento que se instala, por primera vez, México ahí sí rebasa un poco la situación, porque no solamente atiende la parte clínica, sino la parte de la atención. Inicialmente, el seguro social, ¿a quién daba atención? ¿Al trabajador? ¿Al trabajador? Es decir, el trabajador, desde que inició en 1943, el seguro social, empezó con un sistema que se llamó un sistema contributivo, es decir, el trabajador aportaba parte de su salario. ¿Cuánto aporta actualmente un trabajador? ¿Variamos con un sistema contributivo en el que necesitan mil? No, no varía. El porcentaje es el mismo. Lo que varía es dependiendo del sueldo que tenga el trabajador. Por eso, dependiendo lo que gane el trabajador, es lo que paga, pero el porcentaje es lo mismo para todos. ¿Cuánto paga un trabajador actualmente? 25% más o menos. ¿Más o menos? Yo creo que no, pero bueno. Entonces, desde que se instale el seguro social, se dice que iba a ser tripartito el asunto. ¿Trabajador? ¿Patrón? Y gobierno. Y gobierno. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. A la vez se crean distintos tipos de seguros. Estos seguros que se crean, entre ellos, está el de pensiones. Y se crean dos, por cesantía y por vejez. Entonces, existen otro tipo de seguros que ya la maestra los detalló hace un momento, que son el de invalidez, el de muerte, el de viudez, el de orfandad. ¿Cuándo se instala este principio? Me voy a retener un poco a esto, porque van implícitos los demás. Estas aportaciones que se fueron haciendo, en el programa, algunas ocasiones nosotros hemos dicho, pues que realmente el que paga es el trabajador y el pueblo en general. ¿Por qué? Porque el patrón lo que aporta, o lo que dice aportar, no lo aporta de sus ganancias. Es una parte que va en el envoltorio de lo que vale el producto que produce, o del servicio que produce. ¿Estamos de acuerdo? Y es, o sea, lo mete como costo de producción, o costo total del producto. Pero no sale de sus ganancias, que dice, ay, de mis utilidades voy a pagar esto. No, sale del trabajo del trabajador, y el que paga en cierto sentido es el consumidor del servicio o del producto. Porque cuando compra el producto o el servicio, está pagando indirectamente esta aportación que se hace a la seguridad social. Y eso tiene mucha importancia, mucha importancia por una situación que ahorita más adelante vamos a ver, que la maestra adelantó cuando habló del seguro popular, cuando habló del seguro o de la seguridad, que todos los mexicanos y mexicanas debemos tener, y como que decía la compañera, que todos debemos gozar. Pero entonces, aquí hay que distinguir, porque una cosa es el aporte social, y otra cosa es el aporte del trabajador. Y no es lo correcto, que el que trabaja y aporte, pues reciba menos beneficios, o termine menospreciando su beneficio por el que no aporta por distintas causas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que aporta el gobierno, pues tampoco lo hace el gobierno, porque el gobierno, pues es donde gana, si no es de los impuestos o de lo que recauda de la venta de los servicios que ofrece el gobierno. Bueno, pues finalmente sale del mismo cuero, todo. Pero estos recursos inicialmente se constituyeron en un fondo, un fondo que los primeros pensionados, los primeros pensionados que empezaron a recibir el beneficio de esta pensión, fue hasta 1963, es decir, 20 años después. Y estos recursos de trabajadores se generaron por una situación, cuando decíamos ahí, no sé, déjenme ver, porque no tengo la vista tan buena como ustedes. ¿Está diciendo cuánta población es la que tenía cubierta en esos países? En México cuando inició era el 53% más o menos de la población que tenía cubierta en seguridad social, pero era la población económicamente activa, es decir, de cada 100 trabajadores solamente 53 estaban inscritos. Y esto es algo que es un detalle importante para nuestra análisis y observación, si queremos hacer propuestas, porque este fenómeno se sigue repitiendo en nuestra actualidad. Hay infinidad de empresas, y no solamente las empresas pequeñas, ni las medianas, hay empresas grandes que con los nuevos mecanismos que han hecho de reformas a la Ley Federal del Trabajo, no inscriben a sus trabajadores en el Seguro Social, o no inscriben a sus trabajadores en el Issste, o incluso como se ha dado mucho en la modalidad en el Servicio Público más, de los famosos contratos por honorarios, que es donde se da más este tipo de relación laboral, y el trabajador por honorario, pues es un trabajador que no tiene el beneficio de la seguridad social, así de sencillo. Entonces, el marco de población es muy reducido, muy reducido, estamos a ver un 53% cuando inició. Pero imagínense, 20 años estos fondos, lo que generaron de acumulación de riqueza. Me adelanto, actualmente, tanto el Seguro Social, bueno, el informe que presentó antes, no este que está ahorita, sino el que se fue, el que está ahorita, el que está ahorita, el que está ahorita, el que está ahorita, presentó un informe, en el informe dice, y lo que dice la CONSAR también, es que las pensiones actualmente, de los trabajadores que se acogieron al décimo transitorio, que se acogieron al beneficio de la ley del 73, del Seguro Social, representan una carga tributaria, de aproximadamente 9% del PIB. Yo digo, ¿representará realmente esa carga? No, porque pasaron 20 años. Y entonces, todos los fondos que se generaron, ¿a dónde quedaron? Entonces, durante 20 años se fueron generando estos fondos, que era una parte importante de la seguridad social, que cuando empezaron los primeros pensionados a recibir su beneficio, quedaba toda una cama de personas en activo, y entonces creaban una especie de fondo revolvente. Los activos aportaban para los que se iban y hacía. Pero dice que además, qué bondadoso fue este sistema, ¿por qué? Con este sistema fue posible que se construyeran la infinidad de hospitales clínicas que se tienen. Pero además, tan generoso es que distintos presidentes en turno, al menos desde Mecheverría, que me conozco más o menos desde ahí, porque antes yo todavía no nacía, han venido instalando distintos programas de asistencia a la gente que no está inscrita en el servicio de seguridad social. Entonces lo meten. Y qué bueno, yo estoy a favor y yo creo que ninguno de nosotros está en contra de que todos los mexicanos y mexicanas tengamos el beneficio de contar con el servicio clínico, médico, de todo tipo, ¿no? Nos damos en contra de eso. Para el contrario, qué bueno que todos tengamos. Pero ahora, por ejemplo, hay un programa que meten a todos los jóvenes estudiantes. Y qué bueno, qué bueno que están ahí. Pero no hay una carga contributiva. No hay carga contributiva. Y entonces, lo poco que hay de contributivo, o sea, un peso, sirve ya no para dos, sino sirve para más. Y entonces se degrada, bueno, no le contamos corrupción, no le contamos mala administración, no le contamos muchas otras cosas que existen o coexisten paralelo o conjuntamente con esta situación. pero bien, en América Latina, el nivel de porcentaje de población que está distinta es casi exactamente el mismo. y es una variación muy... muy poca. Pero es casi lo mismo. En los ochenta, era más o menos el único país que tenía el cien por ciento era Cuba. Pero bueno, sus pensiones diferentes, sus sistemas diferentes. y Bolivia que ha cambiado también. Bolivia, que es uno de los países tardíos, es el que tiene un sistema de seguridad más completo. y Bolivia que ha cambiado En 1980 se da el primer gran cambio y sucede en Chile, en plena dictadura militar, ahí no había de que, si les proponemos, ahí era la ley y se acabó. ¿Y esta ley cómo empezó a funcionar? ¿Si la conocen? ¿O no? La de Chile y la de 1960, en general hemos visto. Bueno, pues el sistema en Chile es muy sencillo, se hace una nueva ley en el que cambia todo el sistema que se tenía de contribución solidaria, como en el caso de México que era muy importante, y se eleva el nivel de contribución de los trabajadores, previo a esto les dan un aumento de salario a todos los trabajadores del 20%, o sea, está un aumento en automático del 20% del salario, exactamente casi como a los 20 días y se enteró el pago de la previsión social, ustedes van a pagar el 26%. Así fue, así no la aplicaron, fue una medida inteligente de parte de ellos porque evitaron muchas situaciones de conflictos sociales, ¿no? Si aquí no la aplican y no la han aplicado en distintos momentos, y de distintas formas, la maestra nos decía hace rato algo que sucedió un 12 de diciembre, y nos han aplicado reformas cuando hay eventos deportivos o cuando hay... lo que sea, nos la aplican, ¿no? Cuando juega la médica, dice el compañero. Cuando juega la médica, efectivamente, aunque no lo crean, aunque no lo crean, y no se espanten, pero posiblemente ahora que esté el partido de la médica, estén anunciando la nueva ley federal del trabajo. Pero no creo que sea como la neoliberal. ¿Maldés? Si fuera así, no creo que sea como la anterior. Pues quién sabe, puede ser peor. No creo. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos. No puede ser peor, porque lo peor ya está. No, no creo. Sí, no, no creo. Alguna vez que fui alcohólicos anónimos me decían que uno cuando es alcohólico, el barril nunca tiene fondo. Es muy mecánico, compañero. Es muy mecánico eso. Pues puede ser, pero lo veremos mejor. Esa situación es en Chile, se da ese aumento a los salarios, se da el aumento a los pagos de la prestación social, pero también no solamente se crean las famosas AFP, que son las que van a controlar todo el sistema pensionario futuro. En Chile. En Chile, en Chile. En 1980. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se llamaba? AFP. AFP. Un sistema, ¿verdad? Un sistema como aquí las Afores, pues. Administradora de fondos de pensiones. Administradora de fondos de pensiones. Si no, también se modifica y se establece una especie de, ¿cómo le llaman? Una carta médica en la cual las aportaciones, aquí ustedes saben que tenemos distintos seguros y cada seguro tiene una aportación, ¿sí? Entonces, en el caso de la atención médica, el seguro, en Chile se modifica y en todos los trabajadores, ese seguro también se va al manejo financiero. Y al principio, pues, muchos chilenos estaban muy contentos porque la opción que tenían era que con esos recursos, al momento que ellos necesitaran atención clínica, médica, podían concurrir con el médico que ellos consideran o a la clínica que ellos consideran. Yo estoy seguro que si a nosotros nos dijeran que tenemos esa opción, preferiríamos tal vez ir a Los Ángeles o algo así, pero no al seguro social o al Issste. Pero lo que sucede es que esto funcionaba de tal manera que cada vez que la persona iba al médico, pues él iba disminuyendo lo que tenía, es como una tarjeta de débito, ¿no? Se le iba disminuyendo y ya cuando no tenía, si ya no tenía para el médico, pues tenía aquí hasta donde van la gente que no tiene recursos a formarse para la atención médica. Y hubo casos verdaderamente dramáticos que obligó en cierto sentido a que después los chilenos, tiempo después, se empezaran a reconsiderar qué podidos hacer, porque ya no se empezaba a funcionar, porque en Chile, estamos hablando de 1980, en el 2000 aproximadamente, entre 1995 y el 2005, se empezaron a dar las primeras pensiones y se iba a dar una sorpresa muy fuerte porque su pensión que empezaron a recibir no significaba más allá del 22% de lo que ellos habían cobrado, que es lo que más o menos se calcula que va a pasar aquí con la nueva generación que se llama lamentablemente la generación Afore, que son los compañeros trabajadores que ingresaron a partir del 97 como su primera relación de trabajo o los trabajadores que ingresaron después del 2007 en el servicio público. O sea, porque ya su sistema de pensiones va a ser a través de una Afore. Y la misma CONSAR ha dado datos en el sentido de que lo que se espera en el mejor de los casos es entre un 27 a un 32% dependiendo el nivel salarial que tenga el trabajador. Pero un 32, un 30% en el mejor de los casos, me parece que no va a ser muy funcional, porque recuerdo ustedes que en el caso del seguro social, lo que se tiene como garantizado es el equivalente a un salario mínimo y en el caso de Alicia son dos salarios mínimos. O sea, como base, como pensión mínima garantizada. Le cambiamos de forma, ¿está? Por favor. Y aquí viene la parte importante, que me parece que es el tema donde podíamos un poco que quizás no sea de acuerdo y con todo, con confianza, me gustaría escuchar su opinión. En México actualmente se habla de la posibilidad de que los trabajadores pensionados, o sea, que ya están disfrutando una pensión, que ya están disfrutando una pensión, y que nos fuimos con el régimen del 97 en el caso del seguro social, o los que se fueron con el décimo transitorio en el caso del Issste, puede haber un ajuste, puede haber un ajuste en el monto pensionario. Yo no sé si ustedes estén enterados, pero por ejemplo, los sistemas actuales que se están aplicando tanto en el Issste como en el IMSS, ya no se toma como referencia el salario mínimo. Si no se... ¿Mande? La UMA. Y entonces, ese sistema es el que lo quieren aplicar. Yo no sé si lo logren o no lo logren, si lo vayan a hacer, no lo vayan a hacer. Ya lo están aplicando. Pero para el caso de las pensiones ya ha ganado. En el caso del Issste todavía no, ¿eh? En el Issste ya se está dando. Pero, pero aquí viene la otra parte. Tanto la CONSAR como el Banco Internacional, el Banco Internacional, el Interamericano, el otra asociación donde está, se ocurría. Vienen insistiendo con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, que es necesario que se modifique nuestro sistema de pensiones aquí en México, que es de vital importancia que se modifique. Y toman como ejemplo algo que ha venido sucediendo a lo largo ahorita después de los ochentas. De los ochentas al año 2006 aproximadamente, más o menos en todos los países que vimos hace rato, se mantuvo los cambios, pero en el sentido como se aplicaron en México. Pero a partir del 2008 ha venido una serie de cambios muy importantes, muy fundamentales. Desde cambios de fondo hasta cambios intermedios. Los de fondo, por ejemplo Bolivia, Nicaragua, Venezuela, han modificado aquí en América Latina sustancialmente, porque quitaron todo el sistema que tenían privado de fondos de acumulación y volvieron al régimen anterior. Han tenido problemas severos. ¿Por qué? Porque los que controlaban estos sistemas privados de fondos de pensiones, pues me pidieron demandas que le costó muchísimo dinero a los derechohabrientes y al gobierno, pues en ese sentido, que disminuyó lo que tenían capitalizable o como fondo para poder pagar pensiones. Y esto obligado a que las pensiones no tengan en alta. Por ejemplo, en Bolivia ahorita el monto máximo que recibe un pensionado es el equivalente a 130 dólares, el equivalente en pesos. En Venezuela están un poco peor porque más o menos están como en 88 dólares en este año. Pero ahí cambiaron radicalmente todo. De aquí calculan, por ejemplo, Bolivia, que se puede recapitalizar el fondo como lo tenía anteriormente, va a tardar cuando menos 10 años para que se pueda recapitalizar el fondo revolvente que ellos tenían antes. Pero este sistema lo que está brindando es que en estos países al menos aumentó el número de gente que se incita en la seguridad social porque también paralelamente hicieron modificaciones a las leyes laborales con el objeto de castigar severamente al patrón que no inscriba a sus trabajadores. Y quedó como ley constitucional la obligatoriedad del Estado de hacer los aportes suficientes o necesarios de acuerdo al personal que les dé la atención médica con el fin de que el sistema de seguridad social no se desfonde, sino al contrario vaya acumulando fondos suficientes. Estaban por iniciar, por ejemplo, en Bolivia un sistema de sanciones severas y vigilancia y control y ver la manera de cómo copiar en cierto sentido el sistema de operatividad financiera que tenían los privados para que en este caso el Instituto de Seguridad Social de Bolivia pudiera tomar el mismo esquema para tener ganancias recientes. En el caso Chile, en el 2008 se hizo una modificación que es la que actualmente ya es posible que tengan otra, pero la que se está dando actualmente y que es de los proyectos que se quedó con Peña Nieto y que consiste en lo siguiente. Ustedes saben que actualmente el sistema de pensiones y básicamente las pensiones son a los que contribuyeron, se les paga la pensión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estuvimos en el sistema contributivo, ¿sí? Sí. Y esta pensión se da de dos maneras. Una, que puede ser que nos acojamos a la ley del 97 o al décimo transitorio, o los que están en el sistema de apores, pero básicamente pues no se están, quizás algunos están yendo por, se entiende avanzada, porque básicamente algunos trabajadores del sistema público sí se acogieron al beneficio que ellos determinaron del bono, ¿sí se acuerdan que en el 2007 se dijo que iba a darse un bono al que no se inscribió en el décimo transitorio y se fueron a las cuentas individuales? Entonces algunos ya se han estado… ¿Regresar? No, no se pueden regresar. Se han estado pensionando bajo ese sistema, pero ya están viendo que el beneficio que ellos esperaban no era el que creyeron que iban a tener. Y hay otro sistema de pensiones… Creyeron porque se los dijeron. De lo que alguien toma su decisión. Y así nos han llevado. Nos dicen mentiras. Y hay otro sector que recibe una pensión o una asistencia que ha venido cambiando y que en este gobierno han mencionado que va a ser un poco más alto la remuneración que se va a dar a todas las personas que nos llaman de la tercera edad, ¿no? Y ahorita me parece que es de 560 pesos lo que se otorga como pensión. Pero no sería pensión, sería ayudas, ayudas. Bueno, el esquema está manejado como pensión. Pero yo por eso… Algunos lo más… Pero nosotros no podemos ser neutrales. Ellos llaman pensión, sea quien sea, así sea López Obrador, con todo el respeto. Pero esencialmente es ayuda y así nosotros, los trabajadores, tenemos que llamarle para que contribuyamos a la conciencia de los compañeros. Es lo que tenemos que separar. Por eso estoy diciendo yo cómo se maneja y otros cómo lo elaboremos conceptualmente después cuando nosotros tengamos que elaborar nuestras propuestas. Cómo se maneja, lo estoy aclarando. Pero se maneja como pensión. Pero hay que ser claro. No contributiva. Así sea, es pensión no contributiva. Y presupuestalmente así está determinada. Aunque pueda ser asistencia, otros dicen que es una DAI, otras personas dicen que es una limón, pero es una pensión que así está dada, pues así está determinada. En Chile, ¿qué es lo que se da con la modificación en el 2008? ¿Ustedes saben que esta ayuda, prestación o como le queramos llamar, que se les da a los que no contribuyeron al sistema pensionario, se les da ya cuando llegan a la edad? Ya cuando se cumple la edad, es cuando se otorga, es beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No antes. Bueno, en Chile dijeron, a ver, ¿por qué no lo empiezas a hacer, no cuando llegan a la edad, sino desde el inicio? Es decir, si un joven tiene 16 años y no tiene trabajo, por las razones que sean, por las razones que sean, hay que hacer un aporte del trabajador para que cuando llegue a la edad en que pueda tener el beneficio, no, que no ha sido contributivo, pero va a tener un beneficio, ya tengo un acumulado. Que operara más o menos como el sistema de oro pagativo del SAR, el 2%. El 2% inicialmente cuando empezó en el 92, ustedes recordarán que se empezó a dar como un aporte por parte del patrón con el objetivo de que el trabajador al momento que se retirara pudiera tener un beneficio extraeconómico. Ya después lo incorporaron a las apores, ¿no? En el 97 en el caso del seguro y en el 2007 en el caso del Issste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O no? Bueno. Entonces en Chile dice, no, desde que empieza aquí su vida productiva, hay que dar ese aporte. Si en algún momento de la vida de esta persona, llega a trabajar en el sistema contributivo, ahí se suspende el aporte, pero se daría otro de manera adicional y en menor cuantía, o es así como está operando, se da en menor cuantía. Este mismo se le otorga a todos los trabajadores que están contribuyendo. Nada más que esta ley que se creó en el 2008 en Chile, dice todo esto que está generando el Estado, o sea que es parte del gasto presupuestal, no lo va a manejar el sistema de seguridad social, sino se van a ir a las AFPs. Y es ahí donde está el negocio, pero de las AFPs. No sé, es un poco complicado el esquema, pero no sé si se entendió. Sí. 30 minutos. Ah, me quedan dos minutos. 30, 30. La ayudamos cuando quieran, ¿eh? No hay un... Pero una pregunta... Diga. Bueno, la persona en seis años de cuánto es el mundo... ¿Perdón? El mundo que le da el gobierno... Inicialmente, en el caso de que es una persona que no trabaja, se le da el equivalente al 12% del salario mínimo. Al 12% del salario mínimo. Y al trabajador, o sea que está en activo, que aquí nos dan el 2%, allá significaría más o menos lo mismo, el tipo de manejo, se le da el 6%. Con eso se supone, no cambian el esquema, cuando se retiran, no cambia el esquema. Lo único que hacen es un poco adicionar el fondo de ahorro, porque con eso se supone, o dicen, que va a mejorar el monto que se va a llevar a trabajar al momento que se pensione. Pero según datos actuariales, no resulta así. En el mejor de los casos, le mejorarán dos, tres puntos porcentuales. Es decir, en vez de llevarse 30%, posiblemente el 33% del equivalente del último salario. Pero mientras, es la AFP la que al estar acumulando ese dinero, se lo está llevando a su ganancia. Ya en México, yo creo que la maestra Lulú les comentó cómo está más o menos el manejo de las AFORES. El manejo de las AFORES no es único, o sea, hay una ley para todas las AFORES, pero son 11 AFORES las que existen en México. Cada AFORES tiene su propio sistema, cómo invierte, a dónde invierte, qué tipo de inversión hace. Y cada AFORES determina la comisión que cobra. Por eso ustedes, cuando se meten a revisar lo que cobra una AFORES, puede variar. Hay AFORES que cobran desde el 1.2 hasta AFORES que cobran el 1.8 de comisión. Hay AFORES que dan del 6.3 hasta el 7.1 de intereses por lo que se tiene acumulando su cuenta. Y hay AFORES, por ejemplo, el pensionista que da hasta el 9.2% como interés redictual de lo que se tiene acumulado, que es la que da más y es la que cobra menos comisiones. Así funcionan las AFORES. Y las AFORES, cada uno en México determina cómo se invierte y en dónde se invierte, claro, bajo los esquemas que determinan la cosa. No es nada más de que tengo 100 pesos y los invierta donde yo quiera. No sé si voy a interrumpir. Es que precisamente ya utilizaron los recursos de AFORES para el aeropuerto. Pero no son todas las AFORES. Algunas nada más. Fue en Bursa y fue en Norte. ¿Y eso sí está incluido en la ley? ¿Les dan esa opción? Tienen esa facilidad. Incluso los trabajadores, dependiendo la edad, el grado de inversión y el grado de riesgo con que se mete su inversión. Un trabajador que está rebasando los 50 años ya su inversión se mantiene de menor riesgo, pero consecuentemente la tasa de interés o el rendimiento que usted va a obtener va a ser menor. En el caso de un joven, hasta los 32 años, si no mal recuerdo, la AFORES tiene la opción, porque así se lo determina la ley, de poder invertir en alto riesgo. ¿El alto riesgo qué significa? Que puede tener una tasa de ganancia más alta, pero también puede tener una pérdida total más rápida. El hecho es que en Chile, Bachelet ha tomado decisiones que no benefician a los trabajadores. No ha tomado en cuenta la propuesta de los trabajadores de crear una AFORES que esté bajo la responsabilidad del Estado. y Luis Mecina ha hecho varios movimientos en Chile, está en México el año pasado y mencionó y dio toda esta información y a la fecha no ha llegado a ningún acuerdo. Ahora ya está Piñera y este hombre continúa con la misma línea de Bachelet y es no ceder ante estas propuestas de los trabajadores y al parecer respetar un acuerdo del gobierno chileno que firmó con el Fondo Monetario Internacional. No modificar ningún, o no afectar a las AFORES económicamente que permanezcan en el negocio. Si se crea una AFORES del Estado, esto perjudicaría a la sala de este evento. Bueno, efectivamente, el uso del que está de actual presidente en Chile pues es hermano del que creó la ley en 1980. Pero aquí la cuestión es que en Chile pues ya tiene años en que el movimiento, los trabajadores principalmente y la sociedad, incluso muchos estudiantes son los que han estado dando una lucha bastante positiva y muy buena y existe la posibilidad de que sí se cambie esa ley. Existe la posibilidad porque se han hecho algunas mejoras que por ejemplo en el caso de México todavía estamos un poquito lejanos y nos quieren aplicar, nos quieren, no sé si lo hagan, no sé si lo logren, no lo sé. No sé si el nuevo gobierno vaya a adoptar el mismo tipo de proyecto que ya estaba diseñado. Es decir, incluso la CONSAR, aquí en México el proyecto se quedó en la Cámara de Diputados que salió, ya no se discutió más, yo no sé si se va a discutir nuevamente o no, no lo sé. Hay algunos indicadores que me hacen suponer que es posible que sí se haga. No sé si en los mismos términos, pero es posible que se haga. Por dos razones muy sencillas. A ver, primero, México está atrasado por una situación ahorita actual de verdad crítica, crítica económicamente. Este país está exprimido en su totalidad presupuestalmente, exprimido, lo dejaron exprimido. Y ahorita cualquier movimiento, desde mi punto de vista, cualquier movimiento que la iniciativa privada, el sistema financiero puedan considerar que puede desalentar tu ritmo de ganancia, como lo vienen haciendo, pueden desestabilizar este país de una manera rápida. Muy rápida. Por eso tiene... Y entonces yo creo, pues sensatamente, supongo todo el que gobierna, tiene que ir midiéndolas así con todo respeto, disculpen la expresión, midiéndole el agua a los camotes. Así es. Ahora, ¿qué sucede si no lo hacen? ¿Qué sucede si nos seguimos manteniendo en el mismo esquema? Pues también se crea un conflicto social, porque ya dentro de algunos años, esta generación de trabajadores, llamados trabajadores Afores, van a empezar a ver esto, y cuando se den cuenta del poco beneficio que se va a obtener, pues yo supongo que va a haber protestas. ¿Qué sucede si no lo hacen? Profesor, y también, allá en Chile, ahora que se menciona, tuve oportunidad de platicar con una socióloga, ahora que estaba viendo por ahí que estaban afuera de la Procuraduría, quien reforma, no fue ayer, pero sí tiene tempecito, cuando empezaron a poner ahí los nombres de los 43, de Ayotzinapa, se acercó una socióloga y estaba viendo el problema, entonces yo le pregunté, ella vino a un congreso o algo así aquí a México, entonces le pregunté que cómo estaban allá las pensiones, y yo desde luego todavía no estaba yo jubilado, y en eso me comenta que les hacen trampa, que por ejemplo, dos profesoras que han estudiado en la normal, y que ya se jubilan, a pesar de que estudiaron los mismos años, y si una de ellas firma, esta institución que está haciendo cargo de la privada, la engaña y le da menos pensión que a la otra que no firmó, entonces es mi observación, y aquí con las cuentas individuales, un profesor que se fue por esa, por esa seguridad, por ese beneficio, estaba dando a conocer ahí a todos los compañeros, cuando entraba la gente del seguro, a decir que él se iba a ir ya, a pesar de que todavía no cumplía la edad, pero que quería tener, que estaba lúcido, vamos, para disfrutar de la atención, pero sí lo estaban viendo, pues infinidad de personas que lo veían platicando con esta gente de seguro, y ya cuando se jubila por estas cuentas individuales, a lo mejor le dan tres cuartos del millón, o qué sé, y lo visitan los amantes de lo ajeno, entonces pues también son riesgos, es mi comentario. Gracias, entonces decíamos, no sé si se va a hacer o no ser, pero esa iniciativa ya está, y la han estado impulsando mucho que es necesaria, que tomemos nuevamente este modelo que se aplicó en Chile en el 2008, no olvidemos que en el 97 se dijo que debíamos copiar, y no solamente en México, sino en todos los países casi de América Latina, el ejemplo a seguir del modelo chileno. Perdónenme que me interrumpa, no nada más es seguir ese ejemplo de 1980, la CONSAR a la fecha sigue los proyectos aplicados en Chile en los periodos de bachelet, que aquí los trabajadores aporten más de una manera u otra, y pues no sería nada extraño que viniera un aumento salarial y que a su vez se incrementara el descuento de apuntación más pobre, pero es seguir limitando lo mismo y no buscar alternativas diferentes. Es un poco lo que ha tratado de estar mencionando esto, pero bueno, la idea es esa, está el proyecto, no sé si se va a hacer o no, lo importante es que tampoco nosotros nos podemos quedar si se hace o no y después saber qué hacemos, sino me parece que la idea, el objetivo de todo este caudal de información, comentarios que tengamos entre nosotros es con el propósito de que si observamos, estamos empatados que el sistema de seguridad está acosa, perfecto, estamos observados, estamos en consenso que lo que tenemos actualmente pues nomás no funciona, estamos observados, estamos en consenso que lo que va a venir para las nuevas generaciones tampoco funciona, bueno, pues empecemos nosotros a tratar de buscar mecanismos de cambiar y no esperar a que se venga el cambio y a ver qué hacemos, ¿no? Porque todavía el artículo 39 constitucional me parece dice que la soberanía radica esencialmente en el pueblo, ¿no? Sí, así es, porque es lo único que falta que modifiquen. Entonces, bueno, si el pueblo no ejerce esa soberanía pues ya es una decisión del pueblo. Miren, nosotros los que a veces litigamos nos encontramos una vez con muchas cuestiones, una de ellas es muy frecuente que el trabajador cuando dice me despidieron y me obligaron a firmar, pues eso de que me obligaron está medio difícil de creer, ¿no? Porque nadie lo obliga, pues no dudo que si pueda haber un caso excepcional de que me me lo fastiguen con violencia y si firmen que también dos días me engañaron, miren, ahora que vino en el caso del Issste con los bonos, los que más, digo porque estoy trabajando con muchos profesores del polo, los que luego luego se engarzaron con el bono fueron los profesores de tiempo completo. ¿Por qué? Porque ellos dieron un beneficio inmediato, digan, ¿mandé? ¿Por codicia? Entonces, después de una media dice, ¿me engañaron? No, me engañaron, entonces, ¿qué me enseguió usted? No es cierto eso, pues, yo creo que es mucho también de lo que queremos nosotros decir que nos engañen, yo creo que no estamos en esa posibilidad nosotros, cuando uno va a tomar una decisión hay que verla antes de tomarla, las ofertas nunca se dan, lo que se dan son los fraudes, los asaltos, por eso, no estarnos atentos a lo que debemos estar, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, no por el hecho de recibir la pensión quiere decir que la tengamos segura, pero en fin. Entonces, estamos viendo dos cosas, está este caso de Chile porque es lo que creo yo, o al menos así lo hemos comentado, existe la posibilidad o la probabilidad de que se retome este modelo para volverlo a aplicar aquí, no lo sé, de cualquier manera, ustedes ya conocen el método y ese método no va a solucionar los problemas, ni de atención clínica, ni de mejoras en las pensiones de la gente, porque lo único que va a seguir beneficiando es al sistema financiero. en el libro me parece que en la página 78, 80 o así, trae un esquema donde menciona las enormes ganancias que se han estado acumulando las Afores, cuando uno se da cuenta que en 22 años nuestras son de las Afores, 21 años, el hecho que se han llevado, son 3 billones, 3.4 ahorita, billones que se han acumulado y de esto las Afores se han llevado casi un billón, casi un tercio, casi un tercio, si imagínense eso, que se hubiera en manos de un sistema bien administrado, pero ojo, el sistema financiero no lo va a permitir nada más así, si no hay por parte de los trabajadores no solamente movilizaciones, no solamente movilizaciones, sino propuestas, acompañamiento, y no es con una marcha, no es con un mítin, debe haber propuestas, los diputados, los senadores, va, tienen que hacer lo que les diga al pueblo, pero si el pueblo no le dice qué hacer, pues no va a pasar nada en este país, en los países donde ha habido modificaciones radicales, no es, hable de decir a dos causas muy importantes, una, desde mi punto de vista, esto es porque la gente ha salido a rajarse el alma para que cambien las cosas, no hay de otra, y lo ha hecho de manera inteligente buscando que no exista violencia, no obstante, no se ha evitado, ha existido, y también, porque afortunadamente, como hace muchísimos años aquí en México ha tenido también políticos pues que empatan o envuelvan con las ideas del pueblo, ¿no? Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, vean en Bolivia, no fue una idea de Evo Morales, fue una idea de un gremio de trabajadores de entremineros, los que originaron esa propuesta que hicieron para que se aprobara de cómo regresar al sistema anterior, y es un país el que menos de estabilidad económica ha tenido porque supo, sabes decir, a veces hay que perder para que los financieros no fastidieran tanto la economía del país, ¿me explico? Órale, te dan muchas gracias eso, pero ya no sigas jodiendo tanto, lo mismo han hecho con las empresas gaseras, lo mismo han hecho con las petroleras, órale, pero en vez de que te lleves todo, aquí tienes que dejar una parte. Y es uno de los países en donde no se incrementa la edad del trabajo y la edad del trabajador y el tiempo del trabajo. Pero en otros países no está haciendo lo mismo y aquí, bueno, pues se está latente porque cada vez es más crítico, de verdad es más crítico. en este año el presupuesto que tienen asignado para el pago de pensiones porque ellos lo ven como un gasto y equivale casi al 12% del PIB. Casi al 12% del PIB y eso pues no siempre va a depender mucho de cómo esté la economía del país, ¿no? Entonces, bueno, para que usted pueda... Bueno, ya está el libro en internet para que no lo tenga. Miren, Guillén me lo mató el viernes, pero yo apenas me di cuenta ayer porque tuvimos mucho trabajo. Bueno, no ayer antes, ¿no? Fue que me di cuenta y ya lo subí. Bueno, se los voy a presumir. Bueno, un aplauso a Guillén que lo hicieron. Un aplauso a la licenciada de una. Muchísimas gracias. ¿Mandés? Pues me dijo que ya aquí lo dejaba, pero si le quieren hacer preguntas. Adelante. Tiempo de compensación. En el micrófono. Ahorita que... Acá mira el compañero. Bueno, aquí el café. Gracias. Nada más una pregunta. Si nos podría enfiar un poquito más el significado de la UMA en el caso de los pensionistas. que no es el tema ¿qué más? Tomás una una sugerencia y una propuesta. Es necesario insistir en la necesidad de la claridad de los informes, de la transparencia de la información y qué tanto la conducen o algún organismo podría ser el abocado a que haya transparencia de la información sobre las informes. Si bien no podemos modificar el sistema, por lo menos hay que presionar para que haya transparencia y que haya la posibilidad de que se entienda cómo se manejan los recursos. Es una lucha a lo mejor transitoria pero que es urgente. Yo una pregunta con respecto a esto último que comentó pero relacionado con con la legalidad de lo que pueden hacer las AFORES creo que están incurriendo en mi legalidad. Habría que leer cada una de las AFORES y cómo están utilizando nuestros o los dineros de los trabajadores. Y la otra la relación de esta situación que está usted hablando con la la inflación la carestía porque precisamente en Chile pues tendrán buenos sueldos pero también están muy altos los los precios en lo cotidiano. Esa sería mi pregunta. No sé si la la expliqué. El problema es como se la responda yo. a mí me parece que como una conclusión que pudiéramos sacar es que hoy los jubilados los activos no nos podemos quedar sentados a esperar como bien se dijo que este gobierno haga una propuesta al contrario como trabajadores tendríamos que ganar estar haciendo una propuesta de cómo recuperar el régimen solidario. A mí me parece que es mucho trabajo el que se requiere y necesitamos crecer con todos los trabajadores necesitamos avanzar y dejar a un lado las luchas individuales porque si no aprovechamos este momento este momento que es histórico para poder avanzar ya perdimos todo compañeros necesitamos salir a las calles pero organizadamente y hacer mucho trabajo ese es el reto que hoy tenemos levantar la propuesta armar esa propuesta y estarla trabajando y presionando a las instancias para que pues sea posible ¿no? Gracias Mi nombre es José Luis Jiménez soy pensionado del Issste mi pregunta es que queríamos hacerle para demandar a la institución y al propio gobierno del robo que nos están haciendo precisamente de nuestras aportaciones porque de una o de otra manera mucha gente luego dice pues apenas tengo un año no es mucho que me están quitando pero si hablamos en millones de usuarios yo por eso le cambié el nombre al Issste cuando fue creado decía Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Trabajadores ya hoy digo inútil solicitar servicios solo tramito entierros porque es lo que han estado haciendo he tenido así contacto con algunos familiares y vecinos y los han matado en la propia institución y prueba de ello es que ahí se murió el director del Issste el que estaba en función llegó con un problema cardíaco al hospital y resulta que por una mala atención se les fue y así como él ha habido mucho y de eso nunca sale a la voz pública entonces ahorita que estamos revisando esto sería importante que pudiéramos tener una organización de pensionados y jubilados y los que están en activo porque ahí es donde nos divide el gobierno ustedes no se junten con aquellos ya están amolados ya no es bronca pero ustedes sigan aportando a sus afores porque al final de cuentas cuando se vayan se van a ir con una buena atención y eso es falso es un robo a ojos vistos totalmente yo lo vi porque a mí de hecho me liquidaron porque era yo el delegado sindical de mi secretaría de la CEDU y me metieron en el programa de retiro voluntario sin mi consentimiento y cuando fui a retirar todos mis fondos fui a retirarlo del seguro de vida de 25 años de servicio me dieron 3 mil pesos siempre y cuando presenté yo todos mis documentos de recibos de cobro y además que no tuviera yo ningún adeudo ante el visto entonces así se vienen arrastrando muchas cosas que a veces no no encontramos pues el camino a mí me costó mucho trabajo ir picando piedra pero sí hoy actualmente sigo apoyando a los trabajadores de diferentes empresas en ese sentido de que abramos los ojos y el querer es poder y los señores diputados que están ahí supuestamente deshidrando para nosotros son los peores enemigos del pueblo ¿por qué? porque se vuelven intocables ya no los puede uno ver ya no puede uno presentar ninguna iniciativa y la ley de participación ciudadana nos limita esa participación de poder demandar a nuestros propios diputados ¿por qué? porque para eso están se les paga un salario y no lo deben algunos llegan a las 12 o 1 de la tarde salen a comer y ya no regresan pero sí tienen un buen salario eso es lo que indigna gracias aunque realmente yo esperaba preguntas más de acuerdo a lo que intenté platicar con ustedes pero sí pues el UMA es es una ley que se generó como unidad de medida administrativa actualización actualización de la administrativa y que su propósito era determinar algunas cuestiones como era el pago de de multas de multas déjeme acordar alguien que era multas impuestos contribución multas impuestos pero hasta donde ahorita no estaba contemplado o no está contemplado o no está permitido legalmente que se aplique para efectos por ejemplo de pago de pensiones porque incluso y menos que se bajara el monto que ya se percibía en el caso de los trabajadores que teniendo una pensión y empezaron a aplicar esa medida es completamente ilegal porque son derechos adquiridos los que tienen trabajadores es decir ya gozaba de una prestación algo que están diciendo ahorita los magistrados de la corte y en el caso de los que se les va a aplicar al inicio de la de que vayan a usar una pensión o jubilación mucho menos porque todo su sistema contributivo no se hizo en base a este tipo de aplicación se hizo en base a lo que ustedes ganan y a los resultados que están determinados en la propia ley es decir ustedes y hasta el tope de 10 salarios mínimos que es lo que señala en el caso de la ley del Issste pero la ley en sí mismo no contempla ese tipo de medidas se han aplicado además un poco sucede como actualmente ahorita se hace una ley para los salarios que ningún funcionario debe ganar más allá de lo que gana el presidente de la república pero esta medida se la están aplicando a trabajadores que tienen contratos colectivos o que tienen condiciones generales de trabajo y que no ganan ni mínimamente ni la mitad de lo que gana el presidente de la república como quienes el SUTIN por ejemplo CONACYT ya se lo están aplicando tiene una reducción el compañero nos menciona cerca el 30% de su salario entonces ¿por qué se aplican ese tipo de medidas? bueno porque en este país suceden muchas cuestiones pero le explican mucho también de que las personas cuando veamos un grado de afectación pues nosotros tenemos ciertos tiempos para hacer el reclamo si no se hace pues son afectaciones consentidas y hay cosas que prescriben o sea tenemos determinados tiempos para poder ejercer nuestro derecho al reclamo el derecho al trabajo ¿cuánto tiempo tiene los derechos del trabajo cuánto tiempo tienen de prescripción o capacidad no, no esa es la pregunta ¿cuánto tiempo tienen para reclamar los derechos del trabajo pero qué es que cambian por ejemplo un despido son 60 días y yo quiero terminar la relación de trabajo con el patrón por me pago un salario me cambio los trabajos 30 días si es alguna prestación es un año si es un laudo son dos años no depende de distintas cosas pero termina el señor claro por lo que se quiere todo partido de un real que hizo la declaración se aplicara la última y se hiciera cero a la y se se ya en las cámaras ya no está en las agendas si se activa podría ser hasta el año que viene la persona es interesante pero esto se viene aplicando desde antes de entrar el nuevo gobierno se viene aplicando por ejemplo en el caso del seguro social todos aquellos trabajadores que van a la aplicación de la modalidad llamada 40 ya estas le hacen el cálculo en base al luma no se le hacen en base al salario mínimo como la ley lo establece que sean afiliados no lo de la modalidad 40 trabajadores que cotizan y que aportan en el trabajo no la modalidad 40 es para un solo seguro si un trabajador cualquiera quiere tener más años de cotización utiliza la modalidad 40 en las subtelegaciones son los ativiados los trabajadores del IMSS que se rigen por el contrato del IMSS yo no estoy hablando de eso yo estoy diciendo que es lo que se aplica para los trabajadores de cabientes sí porque los trabajadores del IMSS ya perdieron esa prioridad o la cambiaron no sé pues lo que hicieron ellos tenían el derecho como los trabajadores del sindicato americano como los telefonistas como los de la comisión federal de tener derecho a una jubilación porque el contrato es una pensión como de cabientes lo que yo me estoy refiriendo es que el UMA ya lo están aplicando a los que van y no necesariamente dicen ser trabajadores actuales porque pueden ser trabajadores mientras tengan vigencia de derechos que pueden ir a la modalidad 40 es lo que se exige que tengan vigencia de derechos no que sean trabajadores que tengan vigencia una observación con respecto a lo de dice me ha tocado un abogado que es un diputable y le dice una subdirectora que es un área que es un recado jubilada y ganan 9000 y yo creo aquí en mi pantalla que se debe de ganar y si yo me la hace y voy a meter la demanda es la subdirectora pero en este caso es así si uno tiene una aplicación indebida de cualquier de que es el reclamo y hay distintas formas de hacerlo por ejemplo en el caso del seguro un primer paso que se puede hacer es la inconformidad puede ser que le resulte puede ser que no de ahí lo que procedía es la demanda en el caso de leyes mientras no sean reformas constitucionales la paro si es correcto que los sumas apliquen en los créditos hipotecarios del ministerio teóricamente para el pago de intereses sí porque se le va mucho con el pues son las modificaciones que hicieron a la ley por eso hay una propuesta que hizo un grupo de trabajadores de modificar ese aspecto en la ley del infonavit porque el infonavit se elevó demasiado la tasa de interés entonces por un trabajador que adquirió un crédito por 200 mil pesos resulta que ya iba a 600 mil y todas le cuelga un buen rato para que acabe de pagar pero es decir es otro rollo lo que decía la compañera acerca de lo de las afores es muy complejo esto y de verdad que no no le redujo a la pregunta pero voy a tratar muy rápidamente lo que yo creo que se debe hacer algún muy pocos abogados muy poquísimos abogados han hecho un trabajo profundo de que hacer por si puede implicar varias acciones no solamente es un reclamo por la vía civil puede ser por la vía mercantil puede ser por la vía fiscal dependiendo pero recuerden ustedes que nosotros casi todos casi todos firmamos un documentito cuando empezamos a inscribirnos en la jore si estamos de acuerdo o no y ese documentito si no mal recuerdo la cláusula 2 no sé cuánto tú leí en esa cláusula 2 pues puede ser determinante en un juicio esto no quiere decir que no se pueda ejercitar alguna acción pero depende del tipo de acción y como en este caso por ejemplo a ver las fibras dicen se invirtió más de 33 mil millones de pesos en lo que es las fibras que se reportan no solamente se reportan en otras cosas pero así se conoce como fibras las fibras siempre estructurales estructurales esto son dos afuera principalmente la salida es la norte y es este ingurso bueno solamente quien puede reclamar es en ese aspecto el que esté en ese afuera estamos de acuerdo y que daño puede reclamar pues va a depender porque si es un joven acuérdense que su grado de riesgo es diferente de un adulto y entonces el adulto puede decir pues tu grado es más este dinero tuyo no se invirtió para esto porque es de alto riesgo pero entonces ahí lo que se tendría que alegar es una cosa totalmente distinta a la del joven porque el joven si se invirtió en eso me explico el adulto se tendría que alegar bueno pues que no tuve la ganancia necesaria por tu falta de administrar entonces depende lo que se tenga que realizar a partir de tener un continuo de mis recursos y casi estoy convencido que muchísimos de nosotros no tenemos ese continuo de cómo se está manejando nuestras cuentas de nuestras afores casi estoy convencido que muchos de nosotros ni cuenta nos damos cuando se nos disminuye nuestra cuenta de afores y casi estoy convencido que solamente nos damos cuenta cuando vamos a retirar nuestro dinero de las afores entonces es un descuido nuestro y el no tener la documentación y para un efecto jurídico se requiere documentación antes sin llegar a los estados de cuenta y ahora ya no pero se puede solicitar en internet sí claro compañero lo único que le pide es ocurrir y se usar de cuenta sería un poco nada más para ayudar a lo de la UMA claro miren bueno yo creo que desde aquí nos escuchan a propósito de la pregunta que se acompañó a nosotros como trabajadores o extrabajadores de la Secretaría de Educación Pública nosotros como extrabajadores los trabajadores y extrabajadores de la Secretaría de Educación Pública como todos los que están están al servicio del Estado a partir de el 2016 se empezó a aplicar la unidad de medida y actualización como referente para el cálculo del monto de las pensiones y del incremento anualizado de las mismas independientemente de que tuvieran dos tres años de antigüedad los compañeros fue parejo fue parejo obviamente a partir del 2007 se impuso las cuentas individuales se impuso el pensioniste como una afore más pero los compañeros que no aceptaron las cuentas individuales que fue la enorme mayoría de marzo del 2007 hacia atrás se les aplica la UMA en el 2016 el valor de la UMA era equivalente al salario mínimo por eso no nos dimos cuenta a partir de la pensión que recibimos en febrero del 2017 la UMA ya estaba plenamente aplicada y la diferenciación era significativa para nosotros en el 2018 la diferenciación es por cada UMA es igual a 80 pesos con 60 centavos mensual serían 2 mil 450 punto 24 anual 29 mil 402 punto 88 el salario mínimo es de 88 punto 36 es decir hay una disminución real de nuestra pensión de 8 pesos por cada UMA mientras el salario mínimo es de 88 la UMA es de 80 en términos cerrados 8 pesos por cada UMA y entonces ¿cuánto es lo que disminuye nuestra pensión? pues es cuestión de que cada uno revise su comprobante de pago dependiendo de cuántas de cuántas la pensión lo dividen entre 80 o entre 88 para calcular en base a salario o en base a UMA el tope de la pensión en el caso de los trabajadores al servicio del estado es hasta 10 UMA a diferencia del seguro social que es hasta 25 UMA o 25 salarios mínimos si nosotros estuviéramos si estuvieran cumpliendo con la ley con la constitución y se nos estuviera pagando usando como referente el salario mínimo los que reciben hasta 10 salarios mínimos de pensión tendrían que estar recibiendo 26 mil 400 pesos en cambio con la UMA son 23 mil y tantos o sea hay un promedio de 2 mil 500 a 3 mil pesos que mensualmente nos están robando por aplicar la UMA eso calculenlo anualmente de una sola persona la UMA la UMA se está aplicando la UMA se está aplicando a partir de los salarios mínimos porque sería totalmente anticonstitucional que se aplicara para el que recibe como pensión un salario mínimo no o sea porque no son tontos lo aplican a partir de los salarios mínimos hay compañeros que fueron administrativos que fueron con trabajadores con salarios diferentes entonces reciben 3 o 2 o 5 salarios mínimos hasta el máximo por ley hasta 10 pero ya se aplica desde el 2016 a pesar de que el decreto fue el 27 de enero y la ley UMA la expiden en el 30 y diciembre del 2016 ellos la empezaron a aplicar desde el 2016 esta es una de las razones de la lucha de los pensionados de la CENTE y de los trabajadores en general y nuestra cobertura es de que también nos unamos con los del INSS a propósito de que hay que hacer porque no basta describir toda la fechoría todo el saqueo toda la cuestión conceptual o teórica de lo que está pasándonos es necesario ver qué hacer nosotros entregamos un piego petitorio el pasado 13 de diciembre a la presidencia de la república con una movilización también entregamos ese mismo piego petitorio a los diputados de las comisiones de seguridad social de salud etc de la camara de diputados y de la camara de senadores vinieron con clientes representativos de los estados porque es la primera acción que hacemos en este gobierno y no somos obstáculo no somos obstáculo simplemente queremos defender lo que nos pertenece y queremos mejorar nuestras condiciones de vida pero colectivamente unificadamente el esfuerzo individual es muy bonito es muy heroico pero tiene poco efecto y tampoco descartamos la demanda es decir la cuestión jurídica también estamos trabajando sobre la cuestión jurídica pero para nosotros la cuestión de la presión política con propuestas es lo que nos parece que tiene efecto ¿qué proponemos? proponemos que se recupere el carácter solidario intergeneracional y colectivo del sistema de pensiones y jubilaciones y eso implica abrogar la la ley aforis eso implica enfrentarnos a las transnacionales a la banca y eso implica que no va a ser una lucha fácil pero ya la estamos iniciando desde hace tiempo estamos acumulando fuerza y que tenemos confianza que en este gobierno vamos a dar pasos importantes no por el gobierno mismo sino por el nivel de organización de fuerza de movilización y de claridad que vayamos teniendo estamos coordinándonos con compañeros como los de la los jubilados del ESME ellos ya tienen una iniciativa de ley para abrogar la ley que sustenta las Afores ellos ya tienen otras propuestas nosotros también tenemos propuestas como cual crear un instituto nacional para la administración de los recursos de los trabajadores con participación democrática de los trabajadores no se lo queremos dejar nada más al gobierno porque al rato cambia de gobierno y el asunto se piora o sea con participación de los trabajadores ya hay una iniciativa que se está trabajando ya está la iniciativa de ley que se está trabajando los jubilados del ESME y otros jubilados que nos estamos adquiriendo para iniciar el proceso jurídico de abrogación de la ley Afores que es lo más difícil pero no le sacamos pero solitos solitos no podemos este seminario este taller nos da mucho gusto que exista porque nos da claridad pero para la acción colectiva no para la acción o el esfuerzo individual solamente y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad los que estamos asistiendo para multiplicar con otros compañeros para socializar con los compañeros por eso la llevamos a la compañera Lourdes a dar la presentación del libro donde se juntaron varios compañeros y dio a la conferencia la compañera tenemos programado hacerlo en varios estados creemos que hacer todo esto metiendo las iniciativas juntándonos con otro grupo de jubilados a nivel nacional sean del INSS o sean del ISTE estamos trabajando correctamente cumpliendo con nuestra jornada porque no solamente es el discurso es organización es unificarnos es dirigir a los compañeros es visitarnos en los hospitales es visitarnos en la mutualista donde nos asisten compañeros docentes es trabajar con los jóvenes con los maestros jóvenes con los trabajadores jóvenes porque son los más amolados son los que no tienen nada son los que no van a recibir nada pero nosotros sería sería bien incorrecto bien negativo si no les dejamos aunque sea un caminito para que ellos sigan construyendo es lo que vamos a dejar nosotros gracias compañeros unificado lo había mencionado que el INSS se viste y ya de hecho quitó el seguro popular por ineficiencia y él habla de plantear un nivel como el de Suecia para la atención médica sabemos que las transnacionales también están ahí en el sentido de que no van a permitir ser despojados de sus ganancias y lo que dice el compañero pues tiene toda la razón ¿qué pasaría si se logra esta unificación? entonces yo creo que antes de esto tenemos que estar unidos preparados reorganizados y que como dice un sindicalismo en expansión y que este seminario lo que nos propuso Luri es propagar propagar y organizarnos nada más porque lo que se viene pues no parece tampoco tan alabando ¿se promete? vamos a ver gracias nada más comentarle que está muy interesante las intervenciones de los compañeros yo les quiero comentar que he ido a la Cámara de Diputados como tres veces precisamente para ver cómo se maneja ahí la situación y todo fuimos invitadas a veces de trabajo sobre seguridad social en derechos humanos con una de las cinco licenciadas que están en esa comisión y si hay apertura mucha apertura de las personas que están ahí ahorita representándonos entonces creo que es muy importante que sí pues nos pongamos las pilas y participemos de las maneras que sean necesarias hasta igual conjuntar iniciativas bien desarrolladas como es el caso de Agua para Todos que ya lleva desde el 2012 trabajando Abelino Martínez ¿Abelino Martínez reciente? Gracias Un aplauso al licenciado A mí me está haciendo un poco de apuro porque vamos a tener el convivio y no quisiera yo que saliéramos muy tarde de aquí porque pues hacemos que los compañeros que sigan aquí trabajen de más pero quisiera que no nos fuéramos al convivio sino hacemos la reflexión sobre lo que vimos ahora entonces ¿Por qué no se van formando grupos de cinco en cinco? Y reflexionamos cinco y cinco los que quieran júntense pero que no sean amigos porque luego nada más uno habla y que pase aquí al frente quien haya hablado menos para que practiquen practiquen porque es importante si ustedes le van a explicar a otra persona todo esto es necesario quitarse la pena de hablar otra cosita antes de que se me olvide ya todo el mundo tiene el libro aquí ¿no? bueno porque nada más quería darle uno al compañero y dos para la biblioteca de los compañeros de la CENTE porque ya los libros que tenemos ya están comprometidos para presentaciones si en enero a finales de enero no las hemos dado entonces ya debemos organizar una presentación a ver con quién y para que valga la pena entregar el libro con una presentación pero por lo pronto ya no vamos a dar más libros aquí ya todo el mundo tiene su libro ¿sí? bueno entonces por favor hagan su grupo y reflexionen sobre lo que hoy tocó el tema ¿cuánto tiempo? ¿15 minutos? ¿10? ¡Rápido!